¿Qué tal mi raza? ¿Cómo andamos? Les hablo los amigos y yo dije nunca Ahora aquí andamos manejando los camiones de Zacatecas Vamos a Zacatecas hacia... parece que es Concepción del Oro Traemos una máquina para levantar material, tierra Y nos vamos a dirigir, son 211 millas, 13 horas, 6 minutos Así que vamos a prender motores Prendemos nuestras luces, checando que todo esté bien No más, qué chulada Es un camión sencillo, un Volvo Pero esperemos que tenga la suficiente fuerza para llevar esta carga a su destino Así que vamos a comenzar Empezamos Empezamos primero sin cámara porque la verdad Aún no acomodan las cámaras como deben de ser Y también está a punto de llegarnos el volante en sí Con su palanca y todo para hacer esto más profesional Así que por lo mientras vamos a hacerlo sin cámara, sin nada Vamos a dar la vuelta Aquí tenemos el siguiente espacio Para que nuestro trailer dé la vuelta sin problemas Tenemos el Oxxo Y no puede faltar el Oxxo en cada ciudad Así que quitamos nuestras emergencias Ponemos nuestra direccional hacia la izquierda Ahí en la camioneta Pero que hacemos que se espere Y así comenzamos nuestra ida hasta Concepción del Oro Saliendo desde Zacatecas Capital Zacatecas Capital Ponemos nuestra direccional hacia la izquierda Nos abrimos un poco porque vamos un poco largos Esperamos a que se ponga la luz en rojo Y mientras vamos a mirar el camión por dentro Es un camión relativamente sencillo No tiene camarote, no tiene nada Aquí nos esperamos a que Nos toque la luz en verde Para seguir avanzando Esta policía en un lado Queremos que nos va a dar una infracción Porque si ven aquí al lado izquierdo Tenemos nuestro saldo que es menos 14.000 Y eso es porque el juego se bugueó Estaba yo saliendo dentro de una bodega No sé si a alguien les ha pasado Entonces lo que tendría que hacer es abandonar Relativamente abandonar la carga Para volver a hacer otra Entonces te penalizan Están los dos topes Bastante altos Es algo Los que son de México saben bien que En México hacen unos topes Que parecen bardas Están demasiado altos Pero Pues que le hacen A veces es necesario Porque a veces la gente no Respeta los señalamientos Aquí vamos pasando por el Parque Bicentenario La gente que es de Zacatecas Sabe de lo que estoy hablando Yo soy de Zacatecas también Y sé perfectamente por donde vamos Vamos a darle hacia la izquierda Este es un stop Esperamos Es más es la de adelante Lo vamos a dar a la izquierda Y no viene nadie por allá No viene nadie por allá Y avanzamos Como les digo En Oxxo En cada esquina Hay pero Hay demasiados Oxxos Lo que son Los Oxxos Y las farmacias similares Me imagino que es en todo México Pero al menos en Zacatecas Está en cada esquina Aquí agarramos La carretera hacia Quebradilla Para hacia el lado izquierdo Está el policía Esperamos que no venga nadie Por allá Estamos bien Y checamos nuestros espejos Que todo venga Perfecto No vamos a pegarle a nadie Y seguimos hacia la carretera De Durango Checamos que no vamos a pegarle a nadie Cambiamos de Ay perdón Cambiamos de cámara Checamos de cámara Para no Checar nuestras dimensiones Y no le vamos a pegarle a nadie Encontramos una Carga Relativamente Pues digamos pesada Agarramos la carretera De Durango Y seguimos Vamos rumbo hacia Carretera de Fresnillo Parece que vamos bien Si parece que vamos bien A veces confundo un poquito el GPS Porque a veces las líneas están muy gruesas Y no vas a ver cuando Tienes que meterte por A los demás carriles A los demás carriles Y esto es Estoy impresionado con los mapas A pesar de que es la primera vez Que uso los mapas de México La 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 El detalle Lo 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 Preciso que son Los gráficos Está Uff Tenemos que agarrar Este sencillo Si no me equivoco Si Si Porque vamos hacia Concepción De Loro Entonces Tenemos que agarrar Esta Aquí Utilizamos Esta cámara Para Checar nuestras Dimensiones Y no Que no le van a Pegar a nadie Y Ahí nos metemos Ahí sin Checar Y Avenizamos Nos Cambiamos De Cámara Ahí vemos Los letreros Saltillo Monterrey Concepción De Loro Está Relativamente Fácil Esta Carretera Porque Tiene Muy Muchos Tramos Que son Prácticamente Rectos Y no Hay Curvas Como Si vas para Durango O Como para Jalisco Antes De esta Fui a dejar Una carga De Zacatecas A A Lo que es Valparaíso Pero Me mandó Por el lado De Jalisco Y Durango Y la verdad Estaba Feo Feo En relación De Bastantes Curvas Y eso Ahí Tenemos Parece que Hay un accidente Ponemos Nuestras Y Emergencias Para avisarle A los detrás Que Hay un accidente Y si Mira Un accidente Está el policía Y Feo El accidente Que estuvo Pasamos A nuestro Carril Derecho Y Ponemos Otra vez Aquí está La revisión Es un puesto De Control Le metemos El freno De De motor Que nos Esperamos Que nos Dicen Los Oficiales Y Parece que No nos Van a Checar Pues no No nos Han dicho Nada Así que Vamos a Seguir Nuestro Camino Quiero Entrarle A un Lado Mío Y Pues Va El Va Rápido Va Lleva Mucho Menos Peso Que Uno No No recuerdo Cuántas Toneladas Ya vamos Pero Si Vamos Bastante Pesados Vamos A la Izquierda Para dejar Pasar Al Perdón Al lado Derecho Es el El carro Que se Quería Meter Ya Y Ya está Amaneciendo Son Las No Son Las Tres De la Mañana Pensaba Que era Más Temporal Me Parece Que Vas A Amanecer Apenas Está La Garretera Vía De Cobos Vamos Pasando Por Vía De Cobos Aquí Está Una Gasolinera La Gente Que Conozca Por Aquí Les Va A Traer Muy Bonitos Recuerdos Porque Está Todo Los Mapas Muy Precisos Muy Realistas Y Nos Vamos Le Metemos A A Ver Cuánto Alcanza Subir Este Trailer Motivos Digamos Pesados Déjale Le Vamos Un poquito La Sensibilidad Al Volante Porque A Bajarla Más Bien Porque Se Va Ir Mueve Mueviendo Muy Feo Se Va Ir Moviendo Muy Feo Camión Hacia Los Lados Que Hace Rato Se La Subí Como Andaba En La Sierra Tiene Que Dar Giros Muy Rápidos Hacia Los Lados Hacia Esquierra Derecha Y Por eso Se La Había Movido Pero Como Yo Conozco Esta Carretera En La Vida Real Sé Que Aquí Son Pocas Las Curvas Aquí Creo Nada Más Es Aquí No Que Ha Pasado Vamos A Checar El Camino Por Fuera Ay Perdón Camino Por Fuera Que Todo Venga Bien Están Los Topes Mira Nomás Grande Los Topes Aquí Parece Que Se Llama No Mira Cómo Se Llama Este Pólico Aquí Nos Vamos Vamos A Pasarnos Para Este Lado Pero Es Un Poquito Más Rápido Porque Si Van Muy Despacios Los Demás Camiones Como Es De Noche Están Todos Los Caminos Descansando Todos Los Demás Chóferes Y Le Metemos El Acelerador Y Vamos Jugando Carreras Con Este Otro Traer Le Mano Derecha A Pensar De Que Tenemos Muy Buena Máquina Le Quitamos Las Emergencias Ponemos Nuestra Direccional A ver Nuestro Carril Que Nos Corresponde Vamos A La Cámara De Cabina Trae El Otro Espejo Parece Que A Ver Ahí Está Se Trenan Los Espejos Ahí Se Mira Todo Mundo Empalmadero De Cámaras Ahí Siempre Me gusta Tener A mí La Cámara Del Espejo Derecho Para No Andar Dando Vuelta Así Cada Rato Pero Vamos En Camino Mira Cómo Está La Carretera Un Poquito Maltratada Que Esta Carretera Si Más No Recuerdo Fue En El Gobierno De Fox Que La Terminó Si Creo En El Gobierno De Fox Porque Esta Carretera Originalmente Era Nomás De Ida Y Venida Y En El Gobierno De Fox La Terminaron De Cuatro Carriles O sea Dos De Ida Y Dos De Venida Pero Desde Entonces Como En 2010 No Le Han He 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 Se Ve La 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 Vegetación Lo 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 que es la fauna Aquí Y Está Todo Exactamente Como En La Vida Real Los Diseñadores Que Hicieron Estos Mapas La Verdad Mi Respeto Es Porque Esa Planta Está También En La Vida Real Vamos ¿Esto Es Policía? La Verdad No No Me Importa La Verdad No Me Importa Porque Lo Que Quiero Es Entregar El Paquete De Que Entregar Esta Máquina Porque Debemos Bastante Dinero Con El Bug Que Pasó Que Estaba Cuando Aceptabas La Misión O Aceptabas Para Dejar La Carga Salía Mal El Mapa Te Quedabas Como Atorado De Una Bodega Entonces No Podías Avanzar Pero Aquí Vamos Hacia Concepción Del Oro Y Vamos Alcanzar Ahí Un Camión Parece Que Es De Los De Futura Ahorita Que Lo Alcancemos Nos Chicamos Bien Y Nos Hacemos Amor Derecha Para Dejar Pasar A Los Demás Porque Nos Tocó Unas Subidas Aquí Bastante Inclinadas Y El Camión No Quiere Avanzar Ya Agarramos Velocidad Ahora Si Y Ahí No Le volvemos A meter A 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 De Que No Son De Camiones No Se Cuales Sean Aquí Bajamos Un poquito La Velocidad Pero No No Hay Topes No Hay Nada Policía No No Lo Hemos Mirado No Nos Encontramos Aquí El Federal Está Muy Muy Escaso Casi No Hay Y Vamos Bastante Rápido Para El Peso Que Traemos Mira Vamos A 82 Millas Y Le Bajamos Bajamos La Velocidad Porque Tenemos Que Girar Hacia La Izquierda Para Concha Del Oro Dejamos Que No Venga Nadie Y Nos Vamos No Perder Tiempo Checamos Bien Los Espejos Que No Vamos A Pegarle A Nadie Le Digo Que Esta Carretera Está Muy Muy Fácil La Comparación Como Si Anduvieramos Mira Algo Pasó Ahí Mira Un Accidente Y Se Dio Feo La Señora Como Ya Son Las 5 De La Mañana Imagino Que Ha De Venir Este Tomada La Señora Pero Aquí Vamos Rumbo A Concepción Del Oro Conchaloro Conocido Mejor Conocido Como Los Locales Como Lo Conocen Los Locales Cojamos Un Un Poca De Volv De Volv A Ver Ya Le Quité El Por Que No Sube El Camino Va Muy Pesado Que Ando Parece Que Traeba El Freno De Motor Pero Ya Se Lo Ya Se Lo Quité Va Muy Pesado No Se Que Si Le Dejé No Ya Le Quité Todo Pero Va Batallando Bastante Bastante Va Batallando No No Si Algo Una Falla Mecánica Pero No Parece Que No Porque Viene Funcionando Bien Vamos Bastante Lento Bastante Lento A ver Vamos A ver No Entramos Problemas De Un Tipo Parece Que Todo Bien Será Que Está Muy Inclinada La Subida O Que La Or Puede Ser Eso Que Está Muy Inclinada Entonces No Tiene La Suficiente Fuerza Para Subir Como Lo Veríamos Ahorita Ahí Están Las Lateras De Camino Camino Suinoso Entonces Es Donde Viene Lo Bueno Aquí Ahí Checamos Los Espejos Que No Le Vamos A pegar Aquí Nada Las Curvas Vamos Bien Ahí Tenemos Que Meter A Los Demás Carriles Porque Si No Vamos A No Alcanzamos A Dar La Vuelta Especialmente Cuando Te Metes Hacia La La Curvas Que Suena Hacia La Derecha Tengo Que Abrirme Demasiado Entonces Nos Hace Falta Una Torreta Después Me Voy A Meter Una Torreta Para Que Se Mire Más Profesional Lo Bueno Es que No Viene Nadie No Viene Gente Allá Ponemos Nuestras Emergencias Porque Vamos Muy Lento Para que Los carros De Atrás No Traten De Rebasarme Y Vamos A causar Un Acrediente Llegamos Aquí A Mazatil Zacatecas Llamamos De Mi Cámara Ya Se Nos Juntaron Varios Camiones Atrás Ya Vamos Saliendo La carretera Un poquito Más Pareja Y Vamos A meterles El acelerador Un poquito Más Bajamos La velocidad Va Muy Forzado El Trailer Ahora Si Tenemos Bajada Ahora Si Viene Lo Bueno Viene Un Camión De Pasajeros Metemos Un poquito Ahí El Frene De Mano Para Ayudarle Encía Los Frenos Para Que No Se Van a Calentar Y Vamos A Quedar Sin Frenos Ya Le Podemos Pisar Un Poquito Más Pero Una Curva Hay Y Valió Jaja Jajaja Linenos Bastante Fuerte Mira Ya Causamos Un Accidente Así 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 Tener Que Llamarle A La Reca Y Ah Tenemos Que Traer Llamarle A A Cuanto Se Demora En Llegar La Ahí Está No sé Cuanto Nos Cobró No He 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 Nos Prendemos De Nuevo A Ver Si No Nos Desvió Mucho De Nuestra A Ver Si No Nos Desvió Mucho De Nuestra De Nuestra Ruta Cambiamos Al GPS Y Si Se Dañó Un Poquito El Camión Nos Emocionamos Ahí En Las Curvas Y No Medimos Las Consecuencias Uff Le Pegamos Bien Le Pegué El Camión Le Pegamos Esa Camoneta Aquí Está Un Puesto De Control Militar Ponen Nuestras Luces Llegamos Llegamos A Concepción Del Oro Esa Camoneta Mira Cómo Se Metió Y Nos Faltan 65 Millas Por Llegar Así Que Vamos Bien Vamos A Cambiarnos Cámara Interna Y Nos Apareció La luz De Check Engine Tenemos Que Llevarla A Servicio Pero Como No Es Nuestro Camión Personal Pues Así La Vamos A Dejar Tenemos Que Dar Hacia La Es Hacia Mazapil Que Es Por Donde Ibanos Que Si Se Recuerdan Entonces Nos Regresamos Todo Por Acá Para No Cómo Meter El Mismo Error No Vamos A Despacio Y La Señora ¿Tónde Está? Mira Ahí Está Con El Accidente Que Causó ¿Qué Pasó? Y Ya Llevamos Bastante Tiempo Y No Hemos Llegado A Nuestro Destino Solo Por Ir De Manera Imprudente Y Causamos Un Accidente Parece Que Si Está Bastante Inclinada Esta Subida Porque Si Se Fijan Del Lado Izquierdo Está La Línea Continua Roja Que Es La Que Utilizan Los Trayleros Cuando Les Fallan Los Frenos Entonces Si Estar Muy Inclinada Porque El Camero No Quiere Subir Bastante Pesado Que Está Esta Esta Vamos Vamos Darle Cámara Afuera Para Apreciar Que Tan Largo Está O Que Tan Inclinada Más Bien Está La Subida Pero Si Está Un 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 Después El Trailer Bastante Pesado Está Avanzando De Poquito Vamos A la Cámara Interna Tiene El Horroroso Horroroso Letero Que Dice Que Necesitamos Visitar El Taller Pero Tenemos Que Seguir Nuestro Camino Y Dejar Nuestra Mercancía Y Acá Nos Dice Que Están Esperando Ya La Están Esperando La La Carga En Si Necesitamos Apurarnos Porque Si no Después No Nos Van A Pagar Unico Malo Que Aquí Casi No Quiere Caminar Tiene Muy Pesado El Trailer Y A A Ver Si Otra Vez Nos Nos Pasa Lo Mismo Checao Nuestros Espejos Que Todo Venga Bien Vengo Pisando Otra Vez Los Corriles Lo Bueno Es que Se Esperó Cuidado Le Dio No Pero Esta No Es mi Culpa Esa Culpa Es De El Rápido Porque Voy Tarde Ya Mira Le va De nuevo Le va A pegar Le va A pegar Son los De Futura Mira Nomás Está Enojando A la Gente Ya Mira No Pasa ¿Qué anda Haciendo Este Mira Nomás No No Quita Que Pasa Y Le va Para Atrás Yo Que voy Tarde Y este Que no Le da Que se Abrió Bastante Luego No sé Por qué Hizo Demasi Maniobra Sin Modo Tener Que Darle ¿Por qué Me da Para Enfrente? Tener Que empujar Su Camión Para Traerle Para Allá Su Camión Es que Si no Hago Eso No 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 Hizo Muy Se Atravesó Muy Mal Y es que En la Mañana Que pasamos Estaba Prácticamente Sola Esta Carretera No Vine A nadie Así que No Tenimos Problemas Sino Simplemente La Improidencia Fue Mía La Improidencia Fue Mía De No Ver Este Ahora Así Que Respetar La Velocidad Y Ahora Pues Pagar Las Consecuencias A ver Si No Nos Multan Por Llegar Tarde Están Esperando Ya Esta Maquinaria Pesada Y Aquí Adelantito Es donde Está La Curra Mira Que Tanto Nos Faltaba Faltaba Relativamente Nada Para Llegar Y Hasta Ahí Está El Detero Que Frena Con Motor No Sé Cuánto Está El Límite Oh 37 Pero Es que La Otra Curra Si La Di Demasiado Rápido Demasiado Rápido A ver No Va A Cometer El Mismo Horror Está Muy Cerrada Si Por Eso Por Eso Nos Dimos En La Madre Checamos Que No Hay Parece Que No Vamos Porque Vamos Pero Bien Tarde Tardísimo Que Mazapil Zacatecas No Si Acá Viene El En Si Que El Daño Que Se Ha Hecho El Trailer No Se Daños Físicos Pero La Verdad No Se 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 Marquen Se Noten En El Fuego Se Salen Daños Visuales Pero Si Parece Que Está Dañado El Trailer Se Se La Carga No Se Que Tanto Está Dañada Pero Si Tratamos De Llegar Lo Más Rápido Posible Para Que Ay Por Poco Le Doe Para Que El Cliente No Esté Tan Enojado Porque Ya No Digo La Notificación De Que Tenemos Que Apurarle Porque Ya No Están Esperando Ahí Si Ven En El Mapa En El GPS Mano Izquierda Ahí Donde Está La Mina Lo Bueno Es Que Lo Vamos Vamos Pizarle Nuevo Para Llegar A Nuestro Destino Y Ya Nos Queda Nada Más Siete Millas Siete Millas Y Nos Arribas Un Camaro También Va Igual De Prisa Que Nosotros Ahí Está Mira Está La Entrada Para La No Nos Falló El Camión Justo Antes De Llegar No Puede Ser No Puede Ser Entonces Deja Ver Que Es Que Podemos Hacer Todo Por No Repar Lo Y No Hay Otra Forma De Arreglar Esto Tenemos Tenemos Que Dejar A Las 11 23 Tenemos Que Dejarlo Y Vamos Tenerlo Y Si Si Prendió Lo Bueno Porque Solamente Nos Falta Un Tramo Nada Más Tenemos Que Pararnos Creo Si no Nos Dice Nada Mira Vamos Vamos Tener Que Pasarnos Llegar En Pedacitos Tenemos Que Avanzar Cuidadosamente Para poder Llegar A nuestro Destino Porque Si no Todo Este Viaje Va A Ser En Vano Están Los Guardias De La Minería De La Minera Y A ver Dónde Nos Piden Que Dejemos Este Esta Máquina Pesada Fue Todo Una Odisea Pensé Que Iba A Ser Algo Tranquilo Pero Resulto Ser Más No Trabajoso Pero Bastante Tiempo Solo Por Esa Imprudencia Mía De ir Bastante Rápido Y Aquí Vamos A ver Dónde Van A Querer A A Dónde Lo Quieren Allá O Dejamos Aquí No Le dejamos Aquí Para Dejarlo Rápido Entonces Ahí Para No Batallar Y Pedirnos Rápido Nuestra Siguiente Misión Porque Estamos Perdiendo Bastante Dinero Ahí Está Ponemos Nuestro Parque Y Bajamos Ahí Está Llegamos Tarde Y Nos Quedaron Solamente Cuatro Mil Ocho Cientos Dólares Que Desgraciadamente Tenemos Nuestra Cuenta Negativo Pero Tenemos Que Aprender Nuestros Errores Y Manejar Con más Precación Así que Por esto Ha sido Todo Y espero Que les haya gustado Si Les gustó Este video Por favor De suscribirse El canal Y Quien Nos Siga Para Más Vídeos Y Hasta La Próxima Tarde